de la playa en Acapulco y se encuentra en la ciudad de México y por eso vamos a ir con nuestra compañera María Magaña que se encuentra en el centro de alto rendimiento con todos los detalles y los refuerzos también adelante María muy buenos días ¿Qué tal Val? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte pues te comento que luego de que el equipo de Cruz Azul concluyera su pretemporada en playa entre el equipo de Cruz Azul no aquí en el centro de alto rendimiento a puerta cerrada y lo hará en dobles turnos y se mantendrá hasta el 21 hasta el sábado 21 de junio para después regresar a las prácticas en la noria del 23 al 28 de junio y dar así inicio a su gira por Estados Unidos que será durante la primera quincena de julio en el cual sostendrá cuatro choques pero mejor escuchemos las palabras del director deportivo del equipo Agustín Manso que en hace unos momentos habló acerca de la llegada de su refuerzo Aníbal Zurdo y la lesión del colombiano Amaranto Perea Todavía tiene que pasar sus exámenes médicos que lo está haciendo en este momento y dependiendo de los exámenes ya daremos una respuesta positiva para que ingrese este muchacho Aníbal Zurdo que es un jugador un centro delantero con muy buena estatura cabecea muy bien y esperemos que sea un buen refuerzo para el equipo pero realmente no se pagó ni algo extraordinario ni mucho menos fue realmente lo justo bueno parece que tiene una ya sabíamos que habría que hacerle una limpieza son cuatro o cinco semanas desde su operación desde su rehabilitación y esperar que a principios de temporada ya esté con nosotros o en los primeros dos o tres partidos bueno Val pues estas fueron las palabras del director deportivo Agustín Manso pero mejor veamos lo que dijo a su llegada el nuevo refuerzo de Cruz Azul Aníbal Zurdo antes de realizar sus exámenes médicos quien pone todas las ilusiones en esta nueva etapa el mexicano nacido en Tabasco de 31 años Aníbal Zurdo presentó hoy por la mañana los exámenes médicos de rigor para poder firmar el contrato con su nuevo equipo la máquina del Cruz Azul estoy muy contento de estar aquí una gran oportunidad y ahora vamos a pasar los reconocimientos médicos el nacido en territorio mexicano solo conoce al Cruz Azul por lo que le han contado es un grande por lo que me han dicho de los más grandes de México y bueno espero ganar el campeonato después de 17 años aspiramos a lo máximo daré trabajo intentaré hacer goles como en Sabadell y aportar al equipo que es un equipo que ha apostado por mí en sus casi 15 años de carrera futbolística Zurdo solo ha jugado en la tercera y segunda división de España Sí, la verdad es que mi carrera ha ido de menos a más y al final ha llegado la recompensa de venir a un gran club y estoy muy contento